VARUK VARUK Es la hora. Los que defienden Orgrimath también son la Horda, hermanos y hermanas. Estos guerreros han jurado luchar por ti. Muchas vidas se perderán. O quizás solo una. Silvanas Brisa Veloz, yo te reto, Magorah. Un traidor al frente de traidores. ¿Por qué debería aceptar tu reto? ¿Quieres verme sufrir? Hermano, no puedes ganar. Viejo amigo, tú y yo. No podemos escondernos. Yo te conduje hasta aquí. Ambos conocíamos los riesgos. Acompáñame hasta el final. Acabemos con esto. No. 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 El Señor Supremo cae. Confié en ti, igual que ellos. La muerte se acerca, soldado, y su esperanza muere contigo. Matad la esperanza. Lo intentaste en Teldrassil. Sin éxito. Fracasaste. Intentaste enfrentarnos en el orden. Fracasaste. Seguimos aquí. ¡Siempre maracasas! La Horda resistirá. ¡La Horda es fuerte! ¡La Horda no es nada! ¡Sí! ¡No sois nada! ¡La Horda! ¡No! ¡Nada! ¡No! 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 Ya huyan por honor, todos unidos, saboreadlo, nada dura. ¿Qué hacemos ahora? Llevarlo a casa. Llevarlo a casa. Llevarlo a casa. Gracias por ver el video.